Reventando Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás 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 El Corillo Reventando Es el Gums Producer DJ Full Tomás Nunca me tané de pelear Para esto... Me hiro A las olas de peillar Af gettin's A las olas de peillar A la juna de bañar, a la juna de bañar Me redujo el bajo, dale mami para acá Te maté en la mitad, dale, dale para atrás Esas furias con decisión te voy a sobrar No puedes ir a mi porque te voy a dar un brazo Te voy a sobrar 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 Como pienses que son pereos Jamás, nunca me pides perear Para esto, me lo llevo tiempo Reventando Es el box producer más DJ Zul